Hay una mansión, una mansión donde toda la historia empezó, desde el día 7 de julio de 1787, esta mansión se llenó de oscuridad, mas siempre estuvo sumida en la vida, esto se llama Mention in Darkness. Mention en Darkness. Mention en Darkness. Mention en Darkness. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!